El presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su acuerdo con la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. Pero el legislador advirtió que el ex jefe de estado no puede realizar actividades políticas. Estoy que me muero, tengo una enfermedad terminada y al día siguiente aparezco haciendo actividad política y sacaré la vuelta al indulto. Creo que la resolución lo debe decir y si no lo dice hay que llamar la atención de eso. El congresista Javier Velázquez Quesquén cuestionó que el indulto se diera unos días después que se frustrara la vacancia del presidente. ¿No se ha canjeado una incapacidad moral por un indulto? No, mire, no me consta pero creo que el contexto que se ha dado ha puesto en cuestión la legitimidad, como se lo he dicho, legal y legítimamente esto era posible. Puede ser cuestionable que se haya dado a 48 horas de haber entregado 10 votos. Calificó a Kenji Fujimori como el benefactor de Kuczynski. Lo que sí creo que es el salvador de que el presidente Kuczynski siga al frente de Palacio de Gobierno es evidente que con esos 10 votos el presidente Kuczynski se salvó de la vacancia. El legislador de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores, justificó las suspicacias por el indulto y criticó a Carlos Basombrío. El señor Basombrío creo que fue un desleal, porque en una situación muy difícil que estaba el presidente, el señor deja de lado. El parlamentario oficialista consideró que el ejecutivo debe recomponer el gabinete ministerial. Muchas gracias.